Teoría triangular del amor Antes de hablar de esta teoría, hablemos un poco de su creador, Robert Sternberg Como podrán ver en las imágenes que estoy colocando en el video, es un psicólogo estadounidense sumamente reconocido tanto allá en los United como en todas partes del mundo De hecho, le han otorgado varios doctorados honoris causa por sus aportes en el campo de la psicología cognitiva y del desarrollo humano Y como pueden seguir viendo, ha escrito una gran cantidad de libros y ha aportado en campos de la psicología como el estudio de la inteligencia, el amor, el odio, el liderazgo y todo Sternberg es el psicólogo que todos queremos ser de grandes y de hecho sigue vivo, tiene 70 años de edad Y también de hecho, chequeando su página oficial, la información dice que tiene 13 doctorados honoris causa de 11 países diferentes Y ha recibido más de 20 millones de dólares para financiar sus investigaciones Así que sí, él y Howard Gardner son nuestros ejemplos a seguir para aquellos que estamos en el campo de las humanidades Nada de Freud ni cual Freud Empezando con la teoría, éste plantea que las relaciones amorosas están compuestas por tres elementos claves Los cuales pueden estar combinados entre sí o de forma individual Otorgando un total de 7 combinaciones posibles en los tipos de relaciones amorosas que pueden existir Los elementos claves son los siguientes tres La intimidad Según Sternberg, la intimidad cubre todo lo sentimental y la confianza Toda la cercanía, compenetración y amistad que pueden tener dos individuos relacionados entre sí Amistad, confianza y sentimientos Pasión Esta abarca la atracción sexual y el deseo Los impulsos que ambos sienten para estar juntos Las ganas de tener relaciones íntimas y esa energía que hay en la relación Cuando nos imaginamos una relación apasionada, nos imaginamos una relación enérgica Donde ambos individuos tienen ganas mutuas Compromiso Esta es la más sencilla y la que abarca menos aspectos Según Sternberg, el compromiso hace referencia a la voluntad de los dos individuos de mantener la relación y seguir juntos Por lo tanto, también cubre la historia de la relación y los eventos significativos que han vivido los dos Por lo tanto, en términos conductistas, cubre las contingencias creadas por ambos para seguir juntos a pesar de las situaciones que puedan surgir Ahora, entendiendo los tres puntos claves que conforman las relaciones según la teoría triangular del amor Podemos dar el siguiente paso a describir los siete tipos de relaciones posibles según la misma Gusto o cariño La intimidad es el único componente de la relación No existe atracción ni química sexual Ni existe el querer una relación ni las responsabilidades de la misma Existen componentes positivos como la comprensión, el apoyo emocional, apego y cercanía Pero sin lo mencionado anteriormente Si te ves solo como amigo y te tiene cariño, pues estás aquí Esta es la friendzone 2. Encaprichamiento o infatuación Solo existe la pasión, se le considera amor a primera vista Existe una atracción sexual fuerte entre ambos Lo que da paso a que el enamoramiento pueda surgir luego del contacto Pero al no existir vínculo emocional ni sentimental Ni una amistad con la persona Además de no existir la voluntad de que la relación siga La mayoría de las veces suele ser una relación pasajera Pero dependiendo de ambos y la situación puede que llegue a durar un largo tiempo Aunque son relaciones donde no hay confianza, sentimientos fuertes ni proyección a futuro Esas relaciones que solamente funcionan gracias al sexo Me imagino que conocerán bastantes de ese tipo 3. Amor vacío Solo existe compromiso a seguir juntos Esto se ve mucho en relaciones largas que perdieron la intimidad y la pasión Donde solamente queda el pasado y la costumbre Donde solo quedan las contingencias creadas a lo largo del tiempo y la historia Que llegaron a escribir los dos Se puede presenciar en matrimonios o relaciones largas Y también en matrimonios arreglados 4. Amor romántico Existe intimidad y pasión O sea, están los componentes de la confianza, amistad, sentimientos, la atracción sexual mutua Y la energía entre ambos se nota Lo que falta es el compromiso Puede que no se proyecten a futuro O posean un contexto individual que no les permita el comprometerse Ya sean miedo al compromiso, problemas personales, familiares, económicos, psicológicos, entre otros Pero esta es el tipo de relación que tiene más probabilidades de convertirse en un amor consumado 5. Amor de compañía o amor sociable Existe intimidad y compromiso Es decir, existe el vínculo sentimental que los une Confianza, amistad y desean permanecer juntos por las contingencias que han creado Lo que no hay es atracción sexual Estos escenarios son comunes en los matrimonios donde se apagó la llama Pero siguen siendo cercanos y desean permanecer unidos por todo lo que han construido juntos 6. Amor fatuo Existe pasión y compromiso Pero la intimidad está de un lado O sea, son individuos que decidieron comprometerse a estar juntos En la locura que habrán sentido al estar juntos Y por lo placenteras que deben ser sus relaciones sexuales Pero llegaron al compromiso sin pasar por la intimidad Sin crear esa amistad, sin crear confianza y la relación sentimental Por lo que estos compromisos que nacen en base a la pasión sexual Suelen durar poco Y usualmente acaban cuando ambos se llegan a conocer de verdad 7. Amor consumado Los tres componentes claves según Sternberg se encuentran en este tipo de amor completo Entre comillas Este tipo de amor es más fácil de alcanzarlo que de mantenerlo Especialmente partiendo del amor romántico Y es difícil de mantener ya que el amor requiere del compromiso mutuo Responsabilidades propias sobre el bienestar y los sentimientos del otro Entendimiento y mucha, pero mucha comunicación Se debe estar abierto a los procesos de cambio de cada individuo Y a los objetivos o metas a largo plazo de cada uno Y en el momento en el que una parte de la pareja no se adapte a un cambio del otro La relación se puede disolver Esta es la teoría triangular del amor de Robert Sternberg Que verán en materias como psicología del desarrollo humano Psicología de la adultez y la vejez O psicología de la niña y la adolescencia Y recuerden que ahora Robert Sternberg es el nuevo dios de este canal Debo resaltar antes de proceder con mi análisis del final Que estos contextos son solo bajo dos personas Que entablan una relación amorosa de pareja de algún tipo Es decir, aunque hayan conceptos parecidos a la amistad O una amistad con bastante compenetración y confianza Estas no entran en la definición Ya que el amor que se siente en una amistad Es completamente diferente al amor que se siente en una relación de pareja Debido a las contingencias de ambos Se crean sentimientos diferentes Así que aunque puedan concluir como yo Coño, esto se parece bastante a una amistad Como la que yo tengo con esta persona No, ya que tú Con tu amistad No tienes intenciones de que una relación de pareja ocurra Al menos que esas sean tus intenciones Y estés en la friendzone Pero si tu intención es solo amistad Pues bueno Habrá otro video hablando de eso en específico algún día Ahora sí, análisis Mi análisis personal sobre la teoría triangular del amor Desde mi humilde perspectiva de un estudiante de psicología Y no como alguien que posee 13 doctorados honoris causa Desde la humildad Me atrevo a decir que los tres elementos claves Pueden llegar a ser ambiguos Por la cantidad de elementos individuales que abarcan Se podría descomponer de forma más precisa cada elemento Lo que daría un cuadro mucho más grande Con todos los tipos de relaciones posibles Y se acabaría lo práctico que tiene esta teoría Que son solamente siete tipos de amores en relaciones de pareja Pero si Cattel, Eysen y los otros descompusieron como 50.000 rasgos de la personalidad Pues se podrá hacer con los componentes de las relaciones amorosas Y sus tipos En mi experiencia empírica O sea, en mi experiencia de vida He aprendido que hay factores independientes a los tres que menciona Sternberg Y que de hecho varían con la edad Ya sea que estés en la adolescencia Adulta temprana Con la personalidad recién cristalizada O entrando en la vejez Regresando a mi punto de vista Estos factores individuales son Uno, la química, es decir, la facilidad para comunicarse Dos, los intereses en común Tres, los objetivos y metas Tanto a corto como a largo plazo Ya que de hecho Que desean recorrer un camino similar O un camino sumamente opuesto La atracción física y sexual Los niveles de confianza Los sentimientos mutuos Y los actos que respalden estos sentimientos Porque no solamente se vive de te quiero y de te amo Se viven con actos Que creen contingencias de que te digan Estos sentimientos son verdad Ya que hemos hecho esto O ha hecho esto por mí O yo he hecho esto por él La cantidad de experiencias significativas Que han vivido juntos O sea, la creación de contingencias Y la cantidad y calidad de la comunicación Otro creador de contingencias Hay 18 puntos en específico Pero como mencioné anteriormente Yo soy un simple estudiante Y este señor es bueno 100 veces lo que Freud hubiese deseado ser O Freud sin coca y sin tanto sexo Quizás en un futuro no tan lejano Publique un video sobre una tesis doctoral O un trabajo investigativo relacionado con esto mismo Ahora sí, esto ha sido todo Espero que hayan aprendido Espero que hayan hecho uso de su pensamiento crítico Recuerden aplicar el conocimiento adquirido en ustedes mismos Antes de hacerlo con las demás personas Síganme en Instagram para que me manden cariño Y memes de perros Y ya Los dejo con 30 segundos de música clásica Hasta luego ¡Suscríbete al canal!